El gobierno de Nicaragua a través de la Aeronáutica Civil anunció la reapertura de vuelos comerciales en el aeropuerto de Managua. El acuerdo quinto de la resolución divulgada por las autoridades dispone en el cumplimiento de los siguientes requisitos, certificado de fumigación, lista detallada de pasajeros ingresando y saliendo, especificaciones y limitaciones de operación de la compañía, llenado de formulario de sobrevuelo y aterrizaje y otros requisitos que las autoridades de salud pública requieran. En cuanto al tema del COVID-19, la resolución refiere el comunicado del MINSA que detalla los siguientes requisitos. Solicitar a los viajeros el resultado negativo de la prueba PCR en tiempo real para COVID-19, realizada en un periodo no mayor a 72 horas antes del ingreso al país. Los viajeros no nacionales que presenten fiebre o síntomas respiratorios no podrán ingresar a Nicaragua. En el caso de los viajeros nacionales que presentan fiebre o síntomas respiratorios podrán ingresar al país pero pasarán a resguardo domiciliar, cumpliendo el protocolo establecido. En tanto, los viajeros que a su ingreso presenten resultado negativo de la prueba PCR en tiempo real para COVID-19 y que no presenten ningún síntoma respiratorio, podrán tener libre movilidad en el país y se dará seguimiento vía telefónica por personal de salud por un periodo de 14 días. Marcos Medina, Noticias 12.